...que el resto del Estado. Entonces, el mismo también se amparará. Sobre todo caso, lo que sí es cierto es, Almudena, es necesaria la prisión provisional, por su propio carácter... Pero si no estaba la retirada del pasaporte, ¿no? Nadie no la cree me cae en prisión, ¿no? Es para asegurar la presencia... Bien, tenéis la gestión técnica jurídica. Déjame terminar, Joaquín, que es para evitar la ocultación, la alteración, la destrucción de pruebas. Cuando efectivamente todo esto... Lo malo es que sí que coincido en que hay un trato especial. Porque este señor, y Alejo, y sobre todo nuestro moderador, me pueden corregir porque lo conocen de antiguo, este sinvergüenza que ahora dice que le daba miedo, o sea, a mí lo que me daba miedo era él, la prepotencia que tiene ahora, la prepotencia que tenía cuando pactaba con Aznar o con González, cuando, es decir, nos daba unas lecciones. Realmente, lo malo de todo esto es que durante tantos años se miró por otro lado, desde que Maragall, en sede parlamentaria, lo denunció... No, 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 Domingo, desde mucho antes. Yo no entro en lo de las medidas cautelares de hoy. Si cuando se hunde Banca Catalana... Por cierto, ha dicho una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. No sabía nada de cuentas. Dice Jordi Puyol, ha dicho hoy, no sabía nada de cuentas. El tío que dirigió Banca Catalana no sabía nada de cuentas. El tío que ha gobernado la Generalitat durante más de 30 años no sabía nada de cuentas. 23. Claro, claro, claro. No sabía nada de cuentas. Si las medidas cautelares se le hubieran aplicado hace 30 años cuando quiebra Banca Catalana, bajo las órdenes de Jordi Puyol, que estuvo a esto, a esto de ir a la cárcel, pero, como la justicia en España es independiente, Felipe González le dijo al Poder Judicial que mirara para otro lado. Como hoy, en Andalucía, querido Joaquín, alguien le ha hecho llegar al oído del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, hombre, que el tema de los seres, ahora que entramos en campaña, que a ver si puede, y ha salido en los telediarios, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diciendo que, hombre, que los procesos de la justicia, los tiempos de la justicia son distintos que los tiempos de la política, pero procuraremos hacer todo lo posible para que el proceso no interfiera en la campaña electoral, porque, claro, o sea, como diciendo sí, pero no, pero bueno, ¿esto qué es? Y se preguntaba a Orcajo, evidentemente una pregunta retórica a la que él sabe la respuesta perfectamente, que ¿quién protege a Puyol? Coño, pues el sistema del que forma parte Puyol. Ese sistema que manda a la cárcel a un político, a un administrador político, o a un pirata cercano a un partido político, porque por esa cosa tan evanescente que es la alarma social, resulta que conviene encerrarlo, y más antes de una campaña electoral. Pero que protege al patriarca del nacionalismo catalán porque nos interesa a ambos seguir apoyándonos en el nacionalismo catalán. Perdóname, Javier, decía Domingo lo de los medios de comunicación catalanes. Los medios de comunicación catalanes, todos ellos pesebreros, afluentes y deudores del nacionalismo catalán, están presentando a Jordi Puyol y a su familia como a William Wallace o como a María Estuardo en Madrid. España les quiere cortar la cabeza a nuestra familia por antonomasia del nacionalismo. Bueno, esa teoría cada vez se defiende peor. Eso sí, TV3, ayer la noticia la dio con prudencia. Con sordina. Planos cortos a la entrada de Jordi Puyol, Marta Ferrusola y sus hijos en los juzgados. Planos cortos y con el sonido bajado para que no se oyeran los abucheos y los gritos de chorizo, ladrones, ni cómo les lanzaban octavillas con forma de billetes de 500 euros con su cara. Planos cortitos y a la hora de informar en los telediarios de TV3 solamente la declaración positiva por parte del propio Puyol respecto a sus explicaciones, no otro tipo de alegaciones. Bueno, se han dicho muchas cosas. Entonces, claro, yo no quiero parecer aquí un defensor de Puyol porque a mí Puyol, para que quede claro, a ver si queda claro en la mesa, para mí es un perfecto chorizo. Lo que pasa es que una cosa es mi pensamiento personal y otra cosa es mi pensamiento ciudadano y más en un medio de comunicación. Y como yo respeto mucho esta cadena, pues tengo que hablar con propiedad. Entonces, la propiedad que debo de hablar es primero con la propiedad de un señor que ha estudiado derecho. Y una persona que ha estudiado derecho sabe que lo primero que se presume en este país es la inocencia, aunque me pese muchísimo. Y claro, aquí cuando empezamos a hablar de cosas, pues podemos hablar del juicio que se hizo a Rocío Varnicó, que teóricamente era una asesina que había matado. Perdón, pero él confesó el delito. Perdón, perdón, perdóname, perdóname, perdóname que aquí lo único que se ha confesado es que tengo 140 millones, no ningún delito, porque aquí no ha confesado ningún delito. Pero el delito es fiscal. Y yo puedo, y yo, no, perdón, tener 100, perdón, Domingo, aquí se ha confesado para evitar una tema, es decir, que reconozco que tengo 140 millones no sé dónde, eso es lo que se ha confesado aquí, no ninguna comisión de un delito, porque este tonto no es, y sabe perfectamente lo que confiesa. De tonto tiene un pelo y tú mismo has dicho, fíjate un tío que está asesorado para saberlo, a diferencia entre un lego y un herencia, ¿cómo me ha confesado un delito? Somos tontos aquí, aquí no ha confesado nadie nada, eso es lo que ha confesado. Y por tanto, la presunción del delincuencia la tiene Jordi Pujol, por muy mal que me caiga. Entonces, cuando empezamos a decir el presunto etarra, el presunto delincuente, el presunto estafador, eso está muy mal dicho, porque el Estado español no presume la delincuencia, presume la inocencia, eso de momento. Y yo, como no soy como este señor, me los quiero creer. Segundo punto, en lo que decía Eduardo, hemos hablado de varias cosas aquí, hemos hecho un... hemos hablado de cosas, pero algunas no se pueden mezclar. Dice, ¿por qué Blesa estuvo en la cárcel? Blesa estuvo en la cárcel y se ha decretado que el juez que lo metió en la cárcel eran inhabilitados. O sea, no metamos a Blesa en el carro porque estamos haciendo un batiburrillo. Al Blesa lo metieron en la cárcel y el juez que metió a Blesa en la cárcel eran inhabilitados. Por tanto, la prisión de Blesa no fue muy conforme. Por tanto, hablar de Blesa, de su prisión o de su fianza no procede. Y en tercer lugar, Eduardo, a lo que tú dices del tema del amigo Lorenzo del Río, no me lo cuente. No me lo cuente. Yo creo en los jueces a partir de... me quedo en los órganos unipersonales. Cuando llegamos ya a audiencias y tribunales de justicia, ya entiendo que están un poquito mediatizados, digámoslo. Alejo. Pujol ha confesado que su padre dejó un dinero, la naturaleza de la transmisión, vamos a dejarla marcada, su padre dejó un dinero que al equivalente de hoy serían 880.000 euros, ¿no? En... No, le dijo 140.000... 630.000. No, 140 millones de pesetas en dólares. Ah, perdón. 140 millones de pesetas en dólares. Bueno, bien, pues 140 millones...